Hola, hola chicas hermosas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, así es que no se vayan y quédense viendo mis videos porque es muy bonito este bonito video, espero que te ha de su agrado chicas. Bueno pues, como les iba diciendo, claro que no me puedo, no puedo comentar este video sin antes, felicitar a todas las mamás por su día tan especial y les mando muchos besitos y muchos abrazos que se la pasen súper bonito ese día tan esperado y tan especial, así es que chicas, no se vayan. Bueno pues, este video lo hice especialmente para todas las mamás y este video es muy especial, en verdad, muy especial para mí y pues, dedicado también a mi mamá, que no la tengo aquí conmigo, que está muy lejos, espero que algún día puedas ver mis videos y estés muy orgullosa de mí, por todo lo que estoy logrando paso a paso y poco a poco y sobre todo muchas gracias a ustedes chicas y chicos que miran mis videos y comentan, dejan sus comentarios muy bonitos y pueden compartir mis videos y darle muchos likes, así es que no te vayas, seguimos viendo este video. Bueno pues, este maquillaje es muy sencillito, es muy sencillito eh chicas, así es que no se olviden de practicarlo, porque yo sé que algunas de ustedes no saben o a lo mejor saben más que yo, así es que es muy sencillito para hacerlo y maquillar a tu mamá, chica y chico, porque quien no quiere un día especial junto a su mamá, a ver chicas, que no quiere un día especial junto a su mamá, así es que seguimos. Bueno chicas, y si tú tienes la oportunidad y si tienes a tu mamá cerca, aprovechala y darle muchos apapachos y muchos besitos, dile en verdad, dile todo lo que sientes por ella, dile que la amas, que la quieres y que deseas estar en todo, en cualquier momento con ella, así es que apapachala chicas, porque nada más es especial tener a su mamá cerca, entonces, ¿por qué no regalarle algo muy bonito, algo muy especial para ellas? No simplemente es de cosas caras o de cosas materiales, ella es lo que quiere, es estar contigo, que convivas más con ella, que le des mucho tiempo para ella, chicas, así es que nada más sería feliz que ver a su madre contenta y feliz. Bueno pues, y como les iba diciendo chicas, ella es lo que quiere que estés junto con ella, convivir más y no es necesariamente cosas materiales ni cosas caras, ella es lo que quiere estar contigo a tu lado, ella sería muy feliz y dichosa, ella te lo agradecería si tú tuvieras un poquito de tu tiempo para estar un poquito más con ella, así es que chicos y chicas, las que tienen su mamá cerca y puedan ir a visitarlas, aprovechenla, así es que apapachenla en este día especial para ellas, ella en verdad te lo va a agradecer de todo corazón, porque ella es lo que quiere estar contigo, que convivas más, que le des un poquito de tu tiempo, así es que chicas, anímate y pues muchas gracias por ver mis videos y bueno, para no hacer el video tan largo, aquí vamos a empezar con este bonito video y muchos besos y muchos abrazos para todas aquellas mamás que es su día especial, así es que un gran abrazo a todas aquellas mamás, se les quiere mucho por sacar a sus hijos adelante y luchar día a día para que cada día sus hijos estén en el mejor y pues se les quiere mucho y aprecia a todas estas chicas y chicas y más chicas, así es que bueno, hablo mucho y no empezamos, verdad, aquí te dejo con este bonito video, espero que sea de tu agrado y me comentes, no se te olvide, bueno, nos vemos hasta la próxima, bye bye y 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 bueno chicas así es como termina mi vídeo qué tal quede espero que les haya gustado mi vídeo y sea de su agrado para este 10 de mayo y si estás viendo mi vídeo por primera vez suscríbete a mi canal es totalmente gratis puedes compartir mis vídeos y darles muchos likes y comentarios positivos y buenos aquí aquí están mirando cómo quedé con este color rosita bueno pues un saludo para todas y un gran abrazo gracias por mirarme y y y bueno chicas y chicos espero que les haya gustado mi estilo de maquillaje un gran besito y saludos bye bye nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y